No le ponga la mano a mi guagua La imagen que acabamos de ver es una imagen común en los últimos tiempos en áreas turísticas de nuestro país Taxistas en algunos casos de plataforma como Uber y demás O taxistas de empresas privadas de taxis que son emplazados por personas que están en determinadas asociaciones Y que aducen o alegan que no pueden transportar pasajeros hasta esta zona Es una falta de competencia, digamos, no puede haber competencia Entonces, el Instituto de Transporte Terrestre en Lintran ha tomado una decisión Uno estaba pendiente de qué decidían con estos casos que se han presentado Sobre todo en el área turística de la provincia de la Alta Gracia en Igüey Y lo que han decidido es que tienen que permanecer los taxis a dos kilómetros o un kilómetro de distancia de estos lugares Yo agradezco la presencia en esta mañana de un empresario de taxi que representa a sus compañeros Taxistas de la Unión Nacional de Taxis, de Empresarios de Taxis, Ángel Durán Ángel, muy buenos días, ¿cómo está usted? Saludos, buenas, sería un placer para mí compartir en esta emisión contigo Cuéntenos, bueno, primero, ¿qué les parece a ustedes, a los empresarios de taxi? Me gustaría que usted nos defina un poco la asociación suya a la que usted pertenece y preside ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Cuántos taxistas tienen afiliados? ¿Dónde están? ¿Y cuál es el impacto de esta medida que ha tomado el INSTRAM? Bueno, yo dirijo actualmente la Unión de Empresarios del Taxi, la web, y taxidriverrd.com que es una plataforma que va a salir ahora, y también tenemos albergados unos 5 mil choferes y unas 80 bases de taxis afiliadas a nuestra institución actualmente El problema que se ha planteado, vimos ese incidente, me gustaría saber ¿con qué frecuencia los asociados a la entidad que usted dirige se han encontrado este tipo de problemas? ¿Y cuál es la disputa? Si usted fuera a explicarle eso a alguien que no conoce la República Dominicana ¿Qué le diría a alguien que va a abordar un taxi y que se encuentra con este lío? Bueno, la disputa que existe viene por una falta de cumplimiento de ley que hay establecida Sabemos que las multinacionales han entrado a este país sin ningún tipo de regulación no tienen permiso, se llevan todo el dinero a tierras extranjeras Un ejemplo, tenemos a INDRIVER operando desde México INDRIVER no paga impuestos, INDRIVER tiene dos años en este país ante la mirada indiferente del Estado y del Instituto que regula que en este caso el INTRAM, en su momento con Francesca nos reunimos en muchas ocasiones Toda esta situación que está aconteciendo es falta de cumplimiento de ley La competencia es buena Nosotros no nos oponemos a que cualquier multinacional que quiera entrar al país y trabajar, trabaje, pero dentro del reglamento establecido y dentro de los permisos que establece la República Dominicana Nosotros como empresarios, nuestras empresas han sido drenadas por estas multinacionales porque tampoco pagan ningún tipo de impuesto Entonces, cuando usted ve ese conflicto en la zona turística es simplemente mano dura y cumplimiento de ley porque una parte tiene su derecho, que es la parte de los taxis estacionarios y el cliente que viene de países extranjeros y pide una multinacional el cliente tiene derecho a elegir pero más que el cliente tiene derecho a elegir dónde se quiere montar el Estado tiene que garantizar que la ley sea cumplida en este país para que tanto el estacionario como el multinacional sepan que el cliente tiene derecho a elegir dónde se quiere montar Una pregunta, porque bueno, los taxistas de Uber, por ejemplo de las plataformas, son los que están objetados de llegar a cercanías de los hoteles ¿Ustedes, en el caso de ustedes, ustedes están en los hoteles turísticos? ¿No tienen inconveniente? Bueno, no, no estamos, pero sí vamos a desabordar y en su momento podemos ir a abordar un cliente que ya lo hemos llevado y obviamente nos llama para que le volvamos a recoger Será ese caso, pero estar en la zona turística permanentemente no Nuestro sector no llega hasta la zona turística ya eso lo maneja a otra parte Pero le permiten, por ejemplo, con la nueva medida del INSTRAN ¿Ustedes pueden entrar, si yo llamo a un taxi de los que están asociados en su grupo ¿Puede entrar a un hotel sin ningún problema o tiene que quedarse a los dos kilómetros, como han dicho? Puede entrar siempre que el cliente lo solicite porque, como le digo, el cliente puede decir dónde se quiere ir Sí, pero el cliente también puede llamar a Uber y no puede Tendría el cliente que salir a encontrarlo dos kilómetros más adelante Esa es la medida que se ha adoptado Exactamente Ustedes dicen que a las plataformas internacionales no se les cobra impuesto ¿De cuántas plataformas estamos hablando en el país en este momento? Porque hay varias Bueno, sí, tenemos a Uber, que es la primera Tenemos a Inriver, tenemos a Didi Hay una que se llamaba Cabify, que ya salió del país Esas son las plataformas ahora mismo que nosotros vemos que están laburando sin ningún tipo de regulación En este caso yo mismo en el Senado nos reunimos con Uber y le preguntamos a Uber ¿Por qué no paga impuestos? Y la representante de Uber, la abogada, no supo decir por qué ellos no pagan impuestos Bueno, eso es una decisión del Estado Esto está plenamente regulado Yo veo, por ejemplo, el caso mexicano, está regulado En República Dominicana no tiene regulación En sentido general yo creo que el transporte de taxis, el servicio de taxis, los taxistas no tienen regulación Yo fui usuaria de taxis, de servicios de taxis por mucho tiempo Cuando era reportera que no manejaba Y entonces me llamaba la atención, por ejemplo, que los taxistas no tienen seguro médico Asociados a compañías aquí, a compañías que tienen cantidad importante De esas que eran muy exitosas que ahora se han apagado un poco luego de la entrada de plataforma Porque también llegaron a ser muy abusivos con el costo O muy sucios, por ejemplo, en sus carros, abandonados Porque no tenían competencia, tú llamabas a un taxi y te llegaba un taxi Todo de... bueno, un desastre Entonces esto ha implicado que tengan que mejorar A mí me han hecho esa pregunta en algunas ocasiones El asunto del cambio ahora con el asunto del taxi Las empresas convencionales en su tiempo que no daban un buen servicio Y usted no me ha hecho la pregunta, pero le digo porque lo que me está diciendo Esa parte, yo siempre he dicho que le compete al órgano regulador Incluso en este caso nosotros a Francesca en un momento le dijimos Que se hiciera una licencia para el conductor Una licencia y que se sanearan los vehículos Y que las empresas de taxi tuvieran que enviar A sus choferes al entrar a ser supervisados Un mejor servicio O por ende, si no están bien saneados los vehículos Pues que sean sancionadas para dar un buen servicio a la población en este aspecto Por ejemplo, usted... Hay una asociación que reúne a propietarios, empresarios ¿Cuántos empresarios hay ahí reunidos en esa mesa? Tenemos 80 empresarios de taxi ¿Qué es un empresario de taxi? Porque generalmente... Empresario de taxi es alguien que... Por ejemplo, si es una plataforma Simplemente gestiona las llamadas y le deja un porcentaje ¿En el caso de los empresarios de taxi son dueños de unidades o dueños de rutas? ...de empresas O sea, nos constituimos En el caso mío, mi empresa Excel y un taxi Nosotros nos constituimos como empresa Pagamos todos los impuestos que hay que pagar Y entonces instalamos todos los equipos Para recibir las llamadas Interactuar con el chofer En este caso ya nosotros vamos a salir de lo convencional A lo que es TAC, a lo que es plataforma Por eso haremos el lanzamiento prontamente De nuestra plataforma TaxidriversRD.com Que va a albergar todas las compañías de taxi Como sombrilla Y el cliente va a poder descargar Taxidrivers Pedir el taxi Y le va a llegar cualquiera de los choferes De estas compañías Con un mejor servicio Finalmente... En el área de seguridad Que tanto se ha hablado de la seguridad En estos días que se está hablando mucho de seguridad Hay una seguridad de doble vía La seguridad para los choferes Porque a veces lo abordan delincuentes Que terminan asesinando al taxista Y la seguridad para el pasajero Que aborda tipos que no sabe quiénes son ¿Con cuánta frecuencia se ha presentado incidentes? ¿Y cuáles son las medidas que usted cree Se necesitan para que ser taxista Sea un oficio más seguro? Se presentan los incidentes La que te expliqué anteriormente Que no cualquier persona pueda taxear Que no cualquier persona quiera Instalar una antena O descargar una aplicación Y ponerse a taxear Incluso nosotros como institución Nos ofrecimos ante el Intran A que los choferes de nosotros Se han enviado al Intran Para ser capacitados Y también para que puedan tener Una licencia como chofer de taxi Que no pueda cualquiera taxear Ese es un punto a favor Que los vehículos se han rotulado De manera que el cliente sepa En qué carro se montó Que el chofer lo abordó Y que tenga en la franja del frente Ese triángulo del Intran Autorizado para taxear Con su licencia Que ese chofer tenga un número único Que no sea la 50 aquí Y haya otra 50 Nosotros le hemos planteado al Intran Yo me he prestado Para hacer este trabajo gratuitamente Ante el Intran Y no se ha obstemperado esta parte Para que haya una mejor regulación Y el cliente educarlo Por los canales televisivos Que pertenecen al Estado Para que el cliente sepa Cómo debe tomar un taxi Qué debe hacer Bueno Pues mire Muchas gracias Esperamos que Esperamos un mejor servicio De taxi Mayor seguridad Y que se resuelvan los problemas Que hay ahora Muchísimas gracias Gracias Edith Un placer Y gracias al presidente De la asociación De taxis De empresas O empresarios Que tienen como oficio Los servicios de taxi En la República Dominicana Yo voy a la pausa Cuando regrese Le voy a decir Que ha hecho el director De Impostón Esta mañana Ha dado una rueda de prensa Ha tomado medidas Respecto a sí misma Después de la denuncia Que hizo la periodista Nuria Piera Y que lo ha mantenido En la palestra pública Por más de una semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video